Más familias nicaragüenses se siguen sumando a los felices ganadores de la campaña Salud para Todos, que otorga glucómetros y tensiómetros a nuevos favorecidos. Uy, pues yo me siento feliz, contenta, porque realmente no me lo esperaba ganar, pero sí pasaba pendiente de las actividades de OSTB, que hacía estas rifas y hacía glucómetro y tensiómetro. Entonces estoy emocionada, porque realmente yo participé en esta actividad pensando en mi papá, porque él padece de diabetes, entonces alegrísimo. Fui favorecido con el tensiómetro en una rifa que participé desde Facebook, y pues me interesó porque a veces, hace poco operaron a mi papá, entonces le tuvieron que tomar la presión, y entonces pensé que era importante para él participar. ¿Te invitarías a la gente? Sí, claro, porque ya vieron que sí me lo gané y vine hasta aquí a retirarlo. OSTB realiza dinámicas fáciles en sus redes sociales para premiar a la mayor cantidad de población nicaragüense posible. Yo participé y gané, los invito a que participen, porque sí, cumplen, dan tu premio, y suplen nuestras necesidades, ya que mi mamá lo necesitaba. Estaba esperando tener la oportunidad económica para comprarlo, ya no voy a gastar, Dios me lo mandó como regalo, y vos te ve que cumplió. Así que usted no espere más, y sea parte de los favorecidos que semana a semana llegan a las instalaciones del Canal del Orgullo Nicaragüense a retirar sus premios que les ayudará a vivir mejor. Elizabeth Reyes, Vox TV.